Arrasando Que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana Va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida Va creciendo más la envidia Va sintiendo cuando subes Que te dan desercadillas No sabes que lobos Están a tu lado Pues les va de maravilla La apariencia más sencilla Nunca faltan los borrones Para ir de reventones Mas cuando los necesitas No les ve ni los talones Son tantos dos celos Que me estén cosquillas Que si engordo Que si en flaco Que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta A cualquier encuesta Pues yo sigo caminando Y también sigo arrasando 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 Con la vida Cosechando La alegría No hay obstáculo Que en mi vida No hay obstáculo De un nuevo día Arrasando Con lo bueno Desechando Todo mal No hay oscuridad Que cubra Esta luz Y el niño es un mar Arrasando Con la vida Arrasando Con la vida Parece que somos Armas mortales Después sin miedo Mutilamos Sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos Los que encontramos Destrozamos sus creencias Y evadimos sus razones Que si es guapo Pues es que Que si es rico Es del cartel Que si es joven Y muy bella La cuchilla estuvo en allá Estamos entrando Un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos En lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes Que si fuertes y también inteligentes En la vida Y cosechando lo que el día va pasando Arrasando 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 con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida Disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo Arrasando no hay oscuridad No hay obstáculo que mi vida Mirando hacia atrás Aprende el legado De personas que han dejado Una huella en el pasado Einstein, Davinci, Neruda y la Malinche Los aztecas, islotecas Y también los zampotecas Napoleón conocido como estratega Que a patra no le importa En el amor la entrega Gandhi, Lutero y madre Teresa Aunque pasen muchos años Se hablará de son Teresa Lady Diana, princesa de corazones Y una Eva que ha pecado Y nos jaló con sus acciones Deter King, me come Ex-personajes de la fe Que la historia va dejando Pa' que sigan arrasando 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 con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida Disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo Arrasando no hay oscuridad Que cumpla esa luz Termina en su lugar Arrasando con la vida Arrasando Ué, papi, dámelo todo